El 19 de noviembre de este año se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias, proceso democrático en el que los chilenos deberán elegir al próximo presidente o presidenta del país, además de sus representantes en la Cámara de Diputados y Consejeros Regionales. Trabajo que en el LOA cuatro de los cinco partidos que conforman la nueva mayoría ya tienen definido. Tenemos nuestros candidatos a consejeros regionales y por la región tenemos nuestro candidato a diputado, que es don Luis Capriolo, candidato a diputado, y doña Sandra Pastén, Norma Araya y Bitzmar Roble, candidatos a consejeros regionales. Presentación de candidatos que el Partido por la Democracia aún no define, esperando en los próximos días dar a conocer a quienes tendrán la opción de representar al distrito. En primer lugar en diputados nosotros estamos promoviendo la candidatura de Alejandra Pozo, ex-Seremi de Justicia, abogada de la ciudad de Antofagasta, que esperamos que haga un buen desempeño de su función, tanto en campaña como esperamos que sea electa. Y como consejero regional, al actual consejero Salvador Barrientos, que ha tenido un rol destacado en la Comisión de Salud del Consejo Regional, con la retoma de la reconstrucción del Hospital de Calama, con traer ambulancia de última generación a la ciudad y con los sistemas de alta resolución que han estado aquí en la comuna. Candidatos que destacan por tratarse de conocidos personajes de la política, tanto en Seremi como concejales e incluso ex-intendentes. Candidatura que los partidos de la nueva mayoría esperan dar a conocer en definitiva en las próximas semanas.